Hola, te saluda tu coque de la UNED del Perú y te lo digo con el taco y te comento que estaré, sí, en el estudio de Bell, sí, en Girón, Leóncio, Prado, 888 Magdalena del Mar. Desde temprano, de las 9 de la mañana, ahí estaré. ¿Sabes cuándo va a ser? Este 22 de septiembre. No te la pierdas. Jornada técnica, atelier de trabajo, cortes y peinados modernos, paso a paso, con toda la paciencia del mundo, le voy a responder todas sus intrigas, todos sus interrogantes. No es un hecho de gala, es una presentación de aprender los esculpidos capilares de esta tendencia que se viene con ganas y con belleza. Sí, estudio de Bell. Abre las puertas con tu coque de la UNED del Perú en el Girón, Leóncio, Prado, 888 Magdalena del Mar. Y te lo digo con el taco, no me faltes, ahí estaré este 22 de septiembre. Diplomas, fotos, videos y muchas más novedades.